Por su parte, Mauricio López Bonilla, titular de la cartera del interior, va a conocer más detalles sobre esta captura, afirmando que los ahora detenidos están vinculados con el asesinato de los pilotos de Tuk Tuk allá en Zacatepec. Es el seguimiento de una información que se trabajó en las últimas semanas, viendo el tema de los asesinatos de conductores de Tuk Tuk allá en Jucotenango y en Antigua. Entonces hubo una captura de un taxista con un sicario con la pistola y también hubo un operativo hoy mismo en la mañana en donde se capturó a dos personas que transportaban nueve armas. Es un trabajo que hemos hecho. Estas armas están vinculadas a lo que es la transferencia de armamento para operaciones en las pandillas. Para los operativos que hacen de sicariato y homicidios vinculados a extorsiones, las pandillas lo que hacen es alquilar las armas y hay un grupo que les mueve armamento. Entonces lo que tenemos el día de hoy es parte de una investigación que probablemente nos lleve precisamente a una estructura que provee armas para citarlas. Pistolas fundamentalmente. Al parecer de lado de la justicia las cosas no caminan tan rápido, ya que por la falta de abogados en el juzgado primero mayor A de primer riesgo a cargo de la jueza Carol Patricia Flores, se suspendió la audiencia de primera declaración de tres personas capturadas ayer en la zona 1. Entre ellas el supuesto cabecilla de la banda de asaltantes y violadores que operaba en la Roosevelt. A los detenidos se les acusa de robo agravado y conspiración. La misma se reprogramó para mañana jueves a las 9 de la mañana. Ahí se espera que queden ligados.